La cuesta de enero no es que venga cargada de demasiados juegos, pero los que llegan merecen un hueco especial en nuestros corazones. Así que, en sentido homenaje a estos luchadores y estos valientes, os dedicamos un especial de los lanzamientos de las próximas semanas. Para empezar, el 10 de enero llega el primer lanzamiento, Hatsune Miku Project Diva Futurton, para PlayStation 4. Todo un chorretón de música y colorido al más puro estilo nipón para los amantes de esta serie. El 13 de este mes llega a Xbox One y PC Rise and Shine, un juego de acción y plataformas que llega con el sello Adult Swing, con un curioso diseño realmente animado. Saltamos hasta el 17 de noviembre, que es cuando saldrá a la venta Savant's Mike T-Morphin Power Rangers Mega Battle en PlayStation 4 y Xbox One. Una oportunidad para comenzar a revivir la fiebre por estos personajes noventeros antes de que podamos ver la nueva película de Hollywood. El 18 llega el primero de los grandes pelotazos de enero, Gravity Rush 2. El juego, que se ha convertido por derecho propio en el mayor lanzamiento para PS Vita, se estrena con una nueva entrega en PlayStation 4. Diversión para los que buscan experiencias realmente originales. El 20 de enero vuelve otra saga a Nintendo 3DS. Se trata de Dragon Quest, que después de haber visto su séptima entrega remasterizada para la portátil, hace no demasiado, se atreve ahora con la octava entrega, El Periplo del Rey Maldito. Una auténtica joya que hará las delicias de los amantes del rol nipón. El día 20 llega Fate Stella de Umbral Star. Se trata de un juego de acción rápida y masiva del género Musou, en el que tendremos que meternos en gigantescas batallas de corte fantástico. Llegará a PlayStation 4 y PlayStation Vita. Cuatro días después volverá otro clásico con Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Una nueva remasterización para PlayStation 4 del juego de PlayStation 2, que incluye decenas de extras que aumentarán nuestro hype de cara al lanzamiento de la tercera parte. El mismo día, el 24 de enero, llega el mayor lanzamiento del mes, y según las expectativas casi de todo el invierno, por no decir más. Resident Evil 7 nos llega con mucho come-come por saber qué secretos encontrarán en esta intrigante entrega. Nosotros ya estamos desesperados por probarlo. ¿Quién te hates, tú sabes? ¿Quién? Y sigue la trilogía de lanzamientos pepinaco del día 24. El mismo día se estrena Yakuza 0, la precuela del clásico de Sega en PlayStation 4. Vamos, que ya puede nevar o hacer un día maravilloso, que a finales de mes nadie nos va a ver salir de casa. Pasamos al 27 de enero, que es cuando se estrena una nueva entrega del clásico competidor de Pokémon. En Digimon World Next Order encontraremos más aventuras y personajes que digivolucionar en nuestra PlayStation 4. También el 27 de enero llegará Tales of Berseria a PlayStation 4, ni más ni menos que la decimosexta entrega de la serie Tales of, una de las series más reputadas dentro del género del rol japonés. El día 30, y ahora sí que podemos agarrarnos todos al sofá, vuelve ni más ni menos que Double Dragon. El clásico Jock contra el barrio de los 80 se actualiza lo justito como para ser descargable y regresar con un aspecto que, si nos apuras, apenas roza los 16 bits. Leches retro para corazones nostálgicos. Y para acabar el último día del mes, llega la edición completa en soporte físico para Xbox One, PlayStation 4 y PC de la temporada completa de Hitman. Una forma perfecta de tener todo en el mismo lugar para cuando apetezca revisitar las aventuras de nuestro querido Agente 47. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal!